Oye, Juan Durán, Junior Durán, el restaurante de Azpín, dice Y eso, y eso, y eso, vamos a bailar de Zudy Cancha La pequeña Rusia, sí, 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 toma, toma que toma Saludos para el señor Paul, aquí cito nomás, aquí cito Para Griezmann, Ávila, Valerio, San Andrés de Tupicocha Y eso, y eso, y eso, para Madrecita Fidencia, víncula Sí, 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 toma, toma que toma Y no te olvides de Radio HQ, Radio Morita Para Nicanor, Ávila Sánchez, Coruánuco y San José de Paucar Oye, sí, arriba, los brazos, se siente, Feliz Día, Madrecita, báilalo Sí, 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 toma, 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 toma Y salud Para Virianita, Pati, Liz, Mar Ignacio Principalmente la señora Hilda Flores Yata Por San Damián Oye, sí, arriba, los brazos, bailando, gozando Madrecita Lila, sí, 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 toma, toma que toma Salud para Karen Durán y su madrecita Elizabeth Durán Castro y la mamita Carmen, eh, Carmen Castro Jenny Durán Para María Durán, Rosa Durán, con cariño Si caiga Oye, para la gente, si caiga Arriba, si caiga Arriba, si caiga Para Jaimino Chuquicaja y esposa Eva Victoria Anchelía Y en el cielo para Demetrio Medina Quino Con este temita muy especial para él, ah Para ti Demetrio en el cielo Ahora sí Eso sí Jerry, y saludamos para la gente de Zunicancha La familia Patrocinio Claro que sí Y eso, y eso, y eso Y para la gente de la Argentina Para Edi Cisneros Oye, también para la familia Abramón Sandoval Y su madrecita Mercedes Sandoval Oye, Dereida Abramón Sandoval, con cariño Para ti Demetrio Medina Quino en el cielo Con cariño Dice Hey, Eva, hey, Eva, hey, Eva Para mi homarcita Omeno Y esposa Clarita Ayata E hijas Vanessa, Katherine, Melo Viendo Salgair, Fabián Maroni Y Luciana y Camila La gente de San José de los Chorríos Nada que sí Para mi Víctor José Gregorio Rosales Y esposa Giovanna Así Arriba Florazo Felicidia Mamitas Arriba Ósalo Oye, y llego Llego, llego Aguacero Aguacero ¿De dónde, de dónde? De mi tierra Es unicancha Es unicancha la pequeña Rusia San Pedro de Huancayre Josecito Vázquez Angélica Pariona Greta Pariona Valderito Contreras Valderito Contreras Arriba 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 Lourazo Se siente Felicidia Madrecita Gonzalo Oye Y llego Llego, llego Aguacero De dónde, de dónde, de dónde De mi tierra Para Irma González Y esposo Milton Mori Hermana Sarita Y Berta González Y su querida Madrecita Sofía Narciso Que los cuida Desde el cielo Y para Eva Victoria Anchelía Tello Y su mamita En el cielo Juanita Tello Pariona Para Rosita Carguamaca Clemente En el cielo Y su corazón Por Santiago De Tuna Claro que sí Que siga la saxocumbia Y para nuestras madrecitas bellas En estos 32 distritos Y aquí en Lima, Perú Seguimos festejando Para ti, madre Con la ruta de Mi Guarochirí La gente de Zincaya La gente de Santiago de Tuna Para la gente de Cangia, Perú Para Caldo de Gallina Yasmín Vamos Pancito Durán Junior Durán Zudicancha Dice Para Lecitos Anderson Y la mamita Ida Revangelista San José de los Chorríos Anderson Producciones ¿Y dónde está la gente bonita por ahí? Arriba Los brazos Bailando Arriba Gozando Para ti, madre Para mi César Mi esposa Ernie Garzapalo Buenas César Y Ernie Garzapalo Con mucho cariño Arriba Los brazos Arriba Las mujeres Las mamacitas Arriba Saludos para Madrecita Fidencia Tíncula Cajayauma Con mucho cariño Y para su padre Nicanor Ávila Sánchez Sus hermanas Gina Irma Tíncula Para sus hijas Yesenia Cintia Ulloa Ávila Por San Andrés De Tupicocha ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Sí! Para María Candio Erazo Felicidad Madrecita De parte de tu hija Yudita Acuña La gente Zumbirca Guarales ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Fernandito Mariscal Pacheco ¡Échale Bomboncito! ¿Bomboncito? Ese es el Bombón De la saxocupia ¡Vamos a bailar! ¡Rico! ¡Eso sí! Para ti Madrecita A la mamita Charito Rojas Vamos María Esther Chukiyuri ¡Cómo dice! ¡A la foto De Chilca ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy a Jimmy Vázquez Zoraida Pantaleón ¡Feliz día Madrecita Maura! ¡Tremente! Y a todas las madres Guarachiranas ¡Feliz día! ¡Que lo dice Fernando Mariscal Pacheco y la rica Saxo Cumbia ¡Que eso! ¡Que eso! ¡Que eso! ¡Que eso! ¡Cirí Huancayo Toda la vida Para Estelita y hermanos Zabaleta Guamanyauri Santa Cruz Celaya Vamos Miriam Chukiyuri Rojas Para Emil Quispe Para Emil Quispe San Juan de Lanca ¡Salud San Juan de Lanca! Ahora Cariño Cariño Mío Dime si me quieres Cariño Mío Dime la verdad Cariño Mío Dime si me quieres Cariño Mío Dime la verdad Si no me quieres Vámonos Si no me quieres Dejalo Si no me quieres Vámonos Si no me quieres Dejalo Cariño Mío Dime si me quieres Cariño Mío Dime la verdad Cariño Mío Dime si me quieres Cariño Mío Dime la verdad Si no me quieres Vámonos Si no me quieres, déjalo Si no me quieres, vámonos Si no me quieres, déjalo ¡Hermosa en Chiaco, Perú! ¡Eso es! Para mi Jorjito hermosa, Norita Belén ¡Vamos mi gente de Chiaco, Perú! Con mucho cariño de parte de Califa, hermosa ¡Ey! ¡Saxo Cumbia! ¡Sí, señor! ¡El punto del sabor! Para ti, madrecita La celerada espectacular Con Fernando Pariscal Pacheco ¡Bomboncito pa' aquí! ¡Bomboncito pa' allá!